Inspirados en nuestros padres, vamos a preparar una exquisita pardillada. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son pechuga de pollo, cospillitas de cerdo, unos deliciosos chorizos y un espectacular corte de verdez de lomo fino que es un baby rib. Vamos a hacer unos acompañamientos como va a ser un chimichurri básico una ensalada guacamole donde vamos a acompañar con un platanito asado y unas papas saladas como lo hacemos en el altiplano cundiboyacense. Vamos a poner el plátano a la plaza y las papas las vamos a cocinar con un poco de agua suficiente para cubrirlas con cebolla larga y limón. Colocamos un poco de aceite a la pardilla para que las cartes no se nos peguen. Vamos a poner las costillas. Las costillas y los chorizos los dejamos un poco más de cocción para ganar un poco de jugosidad en la carne de verdez y en el pollo. Estos dos los vamos a demorar un poco ahí para que no vayan a perder alguna de la jugosidad. Ya hemos avanzado un poco en la cocción y entonces vamos a colocar el pollo y la carne de verdez. Todas estas cartes están sin ningún adobo. Vamos a tratar de sacar el provecho de los sabores propios de las cartes. Solo vamos a acompañar con un poquito de pimienta y sal. A que me acompañen a preparar mi chimichurri. Seguimos disfrutando de esta espectacular vista de la laguna de Búqueno donde está ubicado nuestro hotel y el provecho de San Juan. Seguimos con nuestras preparaciones. Para el chimichurri vamos a utilizar aceite de oliva vinagre orégano y un poco de romero. Para el guacamole vamos a utilizar un aguacate que esté suave al tacto cebolla cabezona tomate chonto un poco de cilantro que ya tenemos listo vamos a hacer un picado de perejil lo más fino que podamos tratar de deshojarlo y los palitos que nos sobran los vamos a guardar para hacer consomés para hacer sopas de verduras otras preparaciones y mientras tanto les quiero contar que los espera con los brazos abiertos cuando termine la pandemia vamos a hacer unos cortes finos con el perejil después de cortarlo lo vamos a desangrar lo vamos a lavar un poco al chorro del agua para sacar un poco la clorofila colocamos ya nuestro perejil desangrado vamos a calcular tres partes de aceite por una de vinagre incorporamos un poco aromatizamos con un poco de ajo si tienen ajo en pasta o licuar un poco en la casa orégano al gusto y romero un poco que es bastante aromatizante incorporamos todos los ingredientes le colocamos un poco de sal y está nuestro chimichurri básico continuamos con el guacamole acá ya tenemos aguacate macerado vamos a agregarle tomate que ya tenemos en cuadritos o en brunoise siempre en la zona yo no les voy a dar cantidades exactas porque quiero que todos en casa lo hagan a su gusto a mi en lo personal a mi en lo personal me gusta colocarle bastante cilantro al guacamole lo vamos a dejar con estos ingredientes básicos y para evitar la oxidación vamos a colocarle un chorrito de aceite de olivas muy poquito para no cambiar su sabor y tenemos este espectacular manjar como dirían muchos vamos a darle una mirada a nuestras carnes a ver como están y servimos nuestro plato ya doramos un poco nuestro plátano las papas estuvieron saladitas como nos gusta y nuestras carnes espectaculares jugosas vamos a servir nuestro plato vean estas exquisitas costillitas exclusivas del hotel refugio del santuario jugosas no olviden que el mejor ingrediente para todas nuestras preparaciones es el amor ese amor en familia y ese amor que le podemos dar a nuestros padres un excelente chorizo mungoso y el ingrediente que no puede faltar para nuestra parrillada guacamole 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 en abundancia colocamos por acá nuestro chimichurri para los amantes de las buenas carnes espero disfruten de este y muchos platos más en compañía de nosotros que tengan un buen día nos vemos en un próximo video en el próximo video Gracias.